Eres agua de los cerros Eres agua de los cerros Nacido en un alta peña Nacido en un alta peña Ay, la, 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 la Hace días que no nos vemos No me haces ninguna seña Con esos ojitos negros Ya esa boquita me sueña Ya esa boquita me sueña Por ahora, vamos, vamos, vamos Se se mezcla cuando llueve Se se mezcla cuando llueve Y se derrite en el piso Y se derrite en el piso Ay, la, 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 la Y en una escarcha verde Se forma el color blanquisco Por eso es que el agua nieve Es similar al granizo Es similar al granizo Siento un nudo en la garganta Siento un nudo en la garganta Al cantar el agua nieve Mi corazón ya no aguanta Ay, la, 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 la Sobre mojado me llueve También de dolor se canta Cuando llorar no se puede Cuando llorar no se puede Música 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 Música